Muchas gracias, consejero presidente. Creo que sin duda han sido varios los pronunciamientos que se han tenido desde esta autoridad, desde los distintos integrantes de este Consejo General, precisamente por la naturaleza de la decisión que se adoptó en el Estado de Baja California. Y el pronunciamiento fue desde un primer momento, cuando se toma la decisión por el constituyente permanente del Estado de Baja California, de ampliar un mandato en contra de la Constitución, de ampliar un mandato en contra del sufragio emitido por las ciudadanas y los ciudadanos del Estado de Baja California en las elecciones en las que, legítima y legalmente, se eligió como gobernador al gobernador Electo Bonilla, pero se le eligió por un periodo de dos años, no por un periodo de cinco años. Y contrario a lo que se ha señalado, cuando se vota en las elecciones constitucionales, se vota no solamente por una persona, también se vota por un determinado periodo, aparezca o no aparezca en la boleta. Y esta no es una apreciación que podemos tener desde la autoridad electoral, es una apreciación que además ha sido ratificada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación al momento de resolver las acciones de inconstitucionalidad relacionadas con este tema, específicamente en el caso de la acción de inconstitucionalidad, la más reciente, del Estado de Veracruz, que estaba exactamente en el mismo supuesto de un mandato reducido, de un mandato de dos años y que al momento de promover la acción de inconstitucionalidad, también se alegaron las mismas razones que hoy o que hace unos meses se aducían en el Estado de Baja California para justificar la ampliación de mandato. Es inaceptable la decisión que se adoptó en ese entonces y no solamente por las tentaciones que pueden existir o porque pueda convertirse en una acción que se repite en otras entidades, aunque no se repitiera en ninguna otra entidad en el país. Es inaceptable que en un Estado de la República, en una entidad federativa de este país, se viole flagrantemente la Constitución por parte de un Congreso, por parte de un constituyente permanente. Y el hecho de que ahora se convoque a una consulta popular contraria a la Constitución, contraria a la ley y aún así expost que las ciudadanas, es decir, posterior a que las ciudadanas y los ciudadanos ya acudieron a las urnas y ya emitieron su voto en el ejercicio de participación libre, directo, secreto que está previsto en nuestra Constitución para elegir a nuestros gobernantes, es una afrenta contra los derechos de las ciudadanas y de los ciudadanos y sin duda es algo que debe de echar a andar los contrapesos que existen en este país, los contrapesos tanto sociales como los contrapesos jurídicos, en particular a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es cierto, hay un paso que todavía no se agota, que tiene que ver con que ahora resulta que se extravió la reforma y entonces no se ha podido publicar. Llama mucho la atención que se extravíe y que posterior a su extravío ahora se convoque a una consulta popular, consulta popular que no sólo por la naturaleza misma del caso es contraria a la Constitución, sino porque la materia electoral no es objeto de consulta popular, porque el hecho de organizar una consulta popular implica el cumplimiento de un conjunto de formalidades que tienen que ver con quién organiza la consulta, con cuáles son las reglas, tanto de participación como de organización y de difusión de resultados de la misma, para garantizar que los derechos se ejerzan no sólo en una apariencia de ejercicio de derechos, sino en un ejercicio real de nuestros derechos constitucionales como mexicanas y mexicanos. En ese sentido, por supuesto, que desde este Consejo General es inadmisible una decisión como la que se ha adoptado, es algo que no puede ocurrir en nuestro Estado y no puede ocurrir en esta ocasión. No se tiene que repetir para ser inadmisible. Con una ocasión que esto ocurra es inadmisible, es inaceptable y es una afrenta contra los derechos de las mexicanas y de los mexicanos. Es una afrenta contra los derechos de las ciudadanas y ciudadanas de Baja California que acudieron a votar a las urnas y que acudieron a decidir legal y legítimamente quién ganó. Eso no está a discusión. Lo que tampoco puede estar a discusión es el periodo de mandato por el que deberá de gobernar el gobernador electo Bonilla. Es cuanto. Gracias. 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 Gracias.